Bienvenidos una vez más en mi canal, soy Metalcon, el bonito feca por excelencia del servidor de Talcasha y en el día de hoy muchachos estamos ni más ni menos que llenos de orgullo y de satisfacción trayéndose este nuevo torneo del 20 aniversario o Dofus 20 Years Tournament, como así lo anuncian tanto en la web como en el juego, porque por fin hoy, domingo, día 11 de agosto del 2024 a las 20.00, faltan apenas 7-8 minutos para que llegue esta 8 de la tarde de comienzo el primer partido de Somnium, ¿no? Muchos de vosotros ya conoceréis al gran equipo hispano local que representa prácticamente a la mayoría de la comunidad hispana en cuanto a estos torneos que se hacen a nivel mundial, todo el mundo puede participar desde cualquier parte del mundo y ya sabéis que solo los mejores llegan a clasificarse para este árbol del torneo y mucho más para la Dofus Masters a final de año, pero eso no tiene nada que ver eso ya sabéis que lo hablamos siempre en otro tipo de torneos este es única y exclusivamente este torneo, ya está, no tiene nada que ver con los torneos que han habido antes, con los torneos que han habido después, esto es puro y únicamente con sus propias reglas, sus propias normas y no hay drafteo al menos al principio en estas rondas clasificatorias, como estaréis viendo por aquí en la descripción lo vamos a comentar muy jugosamente porque el ganador de este torneo el que finalmente llegue a la fase final y gane esta final se va a llevar ni más ni menos que 20 malditos años de abono y no solamente el equipo, o sea, no solamente unos 20 años para todo el equipo sino cada persona del equipo, incluso los suplentes, se llevan 20 años de suscripción cada uno, es una locura y a esto lógicamente le añadimos el set del campeón, mascota del campeón, disfraz del campeón, título exclusivo una actitud del portadón de estándar con la efigie del equipo también o sea, una locura esto creo que, vamos, hacía años que no se veía también aparecerá en el mapa del combate de Coliseo la efigie del equipo, o sea, increíble aparte también muchísimas recompensas para la próxima temporada de Coliseo y 20.000 colichas, tío y ya luego lo último, pues, pack de goodies de la convención un poco chusta y lo que personalmente a mí también me haría algo de ilusión si llegáramos a ganar sería el trofeo en físico, es decir, te mandan a tu casa un trofeo, bro bueno, así que esta sería la recompensa más jugosa lógicamente para los campeones, como estáis viendo aquí, ¿vale? luego para los finalistas, es decir, para los que se lleven la medalla de plata digamos, para los que han peleado en la final y han perdido se llevan también, pues, un año de suscripción yo creo que bien merecido también una actitud del portadón de estandarte de la efigie del equipo tal 20.000 colichas y pack de goodies de la convención, etc. bueno, como ya unos pequeños premios de consolación, ¿no? que dentro de lo que cabe, pues, oye un año de sub, yo tampoco lo veo, nada mal y ya, pues, el top 3 y top 4 se lleva 6 meses del top 5 al top 8, ojito, porque se lleva 3 meses de abono free nada mal del top 9 al 16, 3 meses, ojito y del 17 al 32, pues, un mesecito pues, muchísimas gracias por participar, ¿no? por haber llegado hasta aquí pero bueno, esto al fin y al cabo son las recompensas ya sabéis que es un torneo algo especial y yo entiendo, ¿no? intuyo que, pues, al ser un festejo algo bastante lejano a lo común pues, quieran recompensar a los chavales que participan así que, no me parece nada mal 20 años de dofus 20 años de felicidad compartida pero también 20 años de pelea sabemos que a los jugadores les encanta darse de golpes para demostrar quién es el mejor así que, con motivo del 20 aniversario del juego se organiza un gran torneo para inscribir vuestros nombres en la historia del mundo de los 12 así lo presentan y este es el logo que han decidido ponerle y que seguramente sea el que veáis en la carátula de los siguientes vídeos a continuación en el YouTube ya sabéis que estamos en directo en Twitch con todos los chavales pero que el resubido se subirá también al canal de YouTube de MetalCoreDoFus donde podréis acceder únicamente a la sección de la pelea desde inicio hasta el final de la pelea y en alguna que otra ocasión pues, normalmente, el equipo de Somnium también suele, ¿no? después de una fase, pues, de clasificación o después de cuartos de final o de semifinales pues, a veces, charlamos un poquito con ellos en el Discord para que nos den su, bueno, su punto de vista, ¿no? sus estrategias cómo han enfocado las peleas por qué están jugando estas razas y no otras, etc así que, bueno todo se andará primera peleita va a empezar en breves así que, tranquilo todo el mundo porque lo bueno está por llegar el reglamento es algo distinto a los combates de KTA que se han llevado hasta la fecha, ¿no? a los que estamos acostumbrados, pues a jugar en cuanto al CrossMove Tournament Arena como tal a los normales normalmente estamos acostumbrados al típico drafteo uno piquea, uno bloquea se juega un poco con bueno, con el mental, ¿no? del equipo un poco a la psicología a ver qué bloqueas, qué le dejas piquear y demás en esta ocasión, no en esta ocasión funciona por una serie de puntos los personajes valen puntos y los equipos pueden piquear tres personajes, lógicamente pero hasta un tope de cinco me explico y ahora lo vais a ver muy claro en la foto que os voy a enseñar en pantalla porque aquí no está muy bien indicado y es más visual verlo en una sola imagen no os preocupéis aunque aquí lo han escrito, ¿vale? aquí lo podéis ver pero ahora en una imagen lo entenderéis todo mucho más fácil al fin y al cabo se juega por equipo de tres vamos a leerlo un poco rápidamente para entenderlo fácil se juega por equipos de tres con un posible suplente en caso de que alguien pues no pueda acceder los partidos tienen lugar en el servidor de torneos en el que los jugadores disponen de todos los personajes el equipo necesario para participar esto es lo mismo de siempre servidor de torneos de la KTA lo único que cambia son las reglas en cuanto al piqueo de personajes nada más el torneo se juega en monocuentas se prohíbe la utilización de multicuenta así que por ejemplo pues el equipo de Erapolia os acordáis que lo llevaba a Shanghai este chaval jugaba él solo con tres cuentas ahora esto no va a ser posible ya que la gracia es que pues más de una persona se involucre en este equipo que se está representando como tal en este torneo el torneo está compuesto de 10 rondas suizas y fases finales con doble eliminación para los 32 mejores equipos de acuerdo al programa presentado en la pestaña calendario si no estoy mal hay más de 100 equipos presentados no sé si llega a 100 110 equipos pero es una verdadera locura las horas están en CET que es el pues el horario global del juego el horario de Francia España y también ruegan encarecidamente que suena al servidor para pues la información que van rotando por ahí no está nada mal vale las inscripciones ya están cerradas y aquí está la información de los personajes vale así que ahora pararé en pausa la grabación buscaré la fotografía que no recuerdo bien donde la tengo y os explicaré sin ningún tipo de problema como es el el puntuaje de estos personajes vale servidor de torneo los desafíos única zona accesible las clases tal todo exactamente igual de acuerdo así que nada vamos para allá paramos en pausa y nos preparamos chavales de acuerdo chavales pues como bien os decía aquí tenéis la tabla de los personajes y de las puntuaciones lógicamente y por tan fuerte que estaba el sadida y no ha dado tiempo a nerfearlo más que significa esto el sadida vale 3 puntos el eneripsa el feca el steamer el zurca el yopuca el zobal y el sacro valen 2 y el resto de personajes vale solo 1 punto y recordemos que el máximo son 5 puntos así que si piqueamos sadida estaremos obligados a jugar 2 razas que cuesten 1 punto porque si el sadida son 3 solamente nos quedan 2 puntos no podemos coger ninguna de la franja media porque ya serían 2 tendríamos el total de 5 puntos y nos faltaría aún un personaje por tanto estamos obligados si piquean sadida a jugar con 2 personajes de coste 1 por tanto hay que saber elegir correctamente el digamos la sinergia del equipo en esta ocasión y no lo he comentado pero ahora vamos a ir a verlo en esta ocasión Somnium está jugando ya con una composición bastante fresca que me dijo por aquí Stop que la íbamos a disfrutar muchísimo porque va a dar un gran espectáculo en cuanto a movilidad daños y demás así que nada chavales después de haber explicado esta pequeña imagen para que veáis más o menos cómo se puntúan este tipo de razas y más o menos ya sepáis en qué grado de pvp de calidad están situadas estos personajes guiño guiño para que podáis jugar vosotros en el juego pues vamos a dar paso ahora sí que sí a la pelea que está a punto de empezar en este primer combate que está a punto de dar inicio tenemos a Somnium como equipo visitante pero sigue siendo el equipo hispano local chavales y vamos a pelear contra un equipo nuevo aparentemente porque yo no conozco que se llama fail espero que faileen bastante y que se vayan para el puto lobby y estos enemigos llevan steamer sram y feca ojito steamer y feca porque se complica y esa bruma del sram puede estar traicionera pero en cuanto a Somnium chavales mirad aquí arriba lo que se viene selatrop yopuka y zurkarak chaval durísimo loco yopuka y zurkarak full incurables selatrop control del mapa total steamer iba a decir yopuka posibilidad de cargar ira el zurkarak metiendo incurables a plomo chaval a puto plomo o sea gente esto va a ser de locos las apuestas están a punto de abrirse en cuanto de inicio el combate os voy a dejar no que carajos no voy a dejar tiempo para que inicie el combate vais a votar antes de que empiece el combate os voy a dejar tres minutillos una cosita así porque si no si veis a lo mejor como están ya situados en el mapa a lo mejor os decantáis por uno o por otro y no quiero favoritismos aunque lógicamente sabemos que los punticos van a ir para Somnium y como me entere como me entere de que alguien no vota Somnium bro ométale es que tienes que dejar libertad es mi opinión bueno tú verás lo que haces tú verás tú verás lo que haces bro el que avisa no es traidor manín el que avisa no es traidor mira Chipiri 9405 veo que ha escrito vamos fail se viene baneo del tirón van Chipiri venga uno menos estamos de colla estamos de colla todo bien chavales paramos en pausa e iniciaremos el combate perdón el vídeo cuando empiece el combate vamos para allá chavales de acuerdo chavales da inicio este primer combate el Zurkarak sin casco no mentiras tiene una mascarita por ahí que es carnaval se viene ya las fiestas del pueblo empieza el turno SRAM Silo Oshigivine Steamer Chopin Boys y Fekagai contra efectivamente Selatrop Yopuka y Zurkarak tal y como decía el drafteo vamos a acomodar un poquito esto por aquí abajo vamos a hacer esto un poco bonito va gente vamos a hacer esto bonito aquí así que no moleste mucho la vista se vean los chavales bien firmes eso es fíjate fíjate como va la cosa de acuerdo chavales inicia este primer turno el SRAM full agilidad y ya incluso con epidemia para este doble esfera de tierra full ágil SRAM eh tío resistencia 140 empujes ya metiendo venenos con trampa insidiosa muchísima gracia por ese pedazo de prime CarlosB96 un fuertísimo abrazo tío te lo agradezco muchísimo desde aquí desde España Cataluña abrazo enorme desde donde estés empieza el turno stop con el Selatrop espero que lo lleve de Inte buenas curitas también se pueden aventar por ahí este Zurka tío si no estoy mal normalmente José el Zurka lo jugaba full fo pero distancia tío no sé si irá de retirar EPA o retirar PM a saber qué pero bueno veremos veremos este primer turnito del Selatrop muy facilito ya colocando portales para ir avanzando un poquito colocándolo en el mapa un poquito vamos a ver vamos a ver sin miedo de momento al éxito le llega el primer turno al FK enemigo vamos a ir relajando un poquito las tensiones que es muy pronto para alterarse muy buena resistencia a críticas y a empujes también el FK 4700 de vida escuditos vamos a ver si no hay ningún Dofu raruno Dofu silvestre el Erram Dofu silvestre y Marfil el Selatrop Abisal y Marfil no lleva silvestre hostia el FK tampoco lleva silvestre por lo que veo el Zurkaraxí muy bien el Steamer no y el Yopuka tampoco pero el Yopuka veo que lleva sabiduría de Ganymed guay si me lo lleva de ínte bro o va Zulagi no lo sé no lo sé muchos llevan esfera de tierra fijaos que ahora se vuelve a poner de moda el tema de las esferas de tierra de fuego y tal antes se jugaba mucho con pared de zarzas poco se habla de que Jose está en mitad del mapa ya dándole cañita brava full inteligencia y esas incurables al Steamer se queda vendidísimo en mitad del mapa 4pm es aún para tirar hacia atrás vamos a ver si intenta esconderse un poquito de la línea de visión del Steamer pero mientras estamos revisando aquí como iba el asunto pues Jose se nos ha adelantado chavales metiendo esas incurables importantísimas al Steamer ya en primer turno 28% de incurables y bonus activos de 75 de daño crítico ojito ojito esa corrosión daño por empuje el Steamer full agi críticos lo dudo lo dudo esa marea uy 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 suerte agi puede ser Chopin Boys Steamer con 4300 de vida otra corrosión no sé yo si se acumulará esto me da a mí que no no se acumula nada 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 doble corrosión facilito y a correr para atrás guardiana no va con evolución si no evoluciona ninguna torreta en turno 1 es porque llevará sobre tensión y alguna vaina así ves guardiana y arponera suavecito chavales suavecito no hay que preocuparse de momento el Steamer ataque ataque chill la verdad esto un poquito a ver es normal algo tendrá que hacer para como que potencial alcelatrop potencia soplido ojito hatchartis hatchartis que ya no es el dios os amodas ahora hatchartis es el dios yopuk al parecer el emperador de color negro le dicen porque vaya parece que sea una broma de mal gusto parece que le hayan pintado el personaje con con el photoshop con el cubo ese de pintura que se pone todo el mismo color vaya tela todo de color negro ahí viene el ram turno 2 ya empezando esas incurables van a entrar como agua de mayo ahí viene doble caradura facilito le van a quedar dos peas para seguramente una trampa insidiosa hoy a milla o a saber que trampa insidiosa efectivamente se queda algo vendido el ram pero 5k de vida eh 5k de vida ojito vamos a ver esto es tu turno tienes el ram muy muy fácil jugosito al lado de los portales vas con potencia vamos a ver te bajaron casi 500 de vida no temas tenemos por ahí tenemos por ahí lo tenemos lo tenemos vamos a ver ese primer daño que le va a entrar quiero ver ese daño del selatrop con ese busteito que te acaban de dar ojito sin acura resiste empuje uy pero bueno pero bueno pero bueno selatrop de aji empuje es muy bonito muy bonito tíos muy bonito la verdad me gusta lo que veo me gusta lo que veo tío si señor de hecho voy a subir esto un poquito más para arriba esto también para arriba para que se cuadre bien ahí la información de los combatientes se vea sin ningún tipo de problema a ver si la puedo llegar a cuadrar ahí estupendo muy bien turno del feca que ve básicamente la obligación de pegar al zurkarak con todo lo que pueda no se si llevará aurora púrpura mucha resist crítica y empuje aunque bueno todo es posible ya tienen tantos sets armados tío que uno ya no sabe ni lo que están llevando lo que está jugando uno lo que está llevando el otro pero bueno centrémonos en nuestro equipo somium porque los veo bastante bastante motivaditos tío llevan una buena composición el jupuka está full de vida aunque algo placado ese cambio de focus no 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 ha habido cambio de focus seguían seguían el primer baiteo al steamer era opcional básicamente el zurkarak le está dando bien dura el de ram eso eso y para atrás si señor muy bien jugado cubriéndose fíjate ese trenzado atrás jachartes jose tío estoy acostumbrado también a ver a jugar a ver jugar a jachartes con el zurkar tío pero bueno ya decimos que esto es paralelo a todos los otros torneos y han decidido jugarlos así y van a jugar siempre estas razas chavales o sea que si alguien es main zurkar main yopuka o main selatrop pues podéis tomar buena nota porque van a estar jugando estas tres razas a lo largo de las rondas suizas gente y ya en un futuro cuando clasifiquen que espero que sea así pues ya podrán hacer el típico drafteo de toda la vida de la kta de acuerdo de momento chill buenas curitas que recibe el ram enemigo se lo han bajado bastante el hecho de que le haya dado blindaje lo pone en estado inquebrantable eso es sinónimo de que no lo pueden desplazar así que el turno de empujes del selatrop al menos focus en el ram no va a ser posible pero bueno no pasa nada el yopuka por fin encabeza esta ofensiva 9 p.a. 4 p.m. en este turno 2 terminándosele el turno hatchartes con full vida y escuditos entran esas fracturas doble incurables si señor cambiando de focus a más no poder y 26% de incurables para el feca que se encuentra ahora con 4200 de vida útil y 4400 de máxima doble incurable para el equipo enemigo de momento nosotros solamente tiene incurables jose con el zurkarak y de momento bien escondidito ahí atrás yo creo que puede llegar incluso a curarse tranquilamente el ram dudo que fuese a tirar una equivocación por lo que el doble aquí abajo poco poco daño iba a hacer no no representa tampoco una amenaza importante a tener en cuenta por lo que de momento detrás muy bien una pequeña explosión nada nada suavecito ojito esa trampa insidiosa aparece ahora el xelatrop bueno esa ganymed esa ganymed le ha jugado una mala pasada fíjate que la ahí esa ganymed digo yo esa audacia de dodge no ha sido pero vamos a ver que lleva este tío audacia de dodge y ganymed también joder tío no espérate lleva también vale 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 lleva dodge el desplazamiento fíjate puño relámpago donde he sido ahí en el feca no muy bien muy bien si señor suavecito neutral doble neutral para que no haya mucho problema con los portales pero espérate porque el yopuka si que se ha quedado algo vendido con los portalitos de gente si el feca quiere aprovechar esa colocación de los portales me da a mi que el yopuka lo puede pasar un poquito mal esperemos que no pero bueno tranquilo todo el mundo vamos a ver yo espero que no seguramente pueda ahí ah pues no le ha pegado le ha pegado del tirón si 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 está aquí el feca no se ha movido no se ha movido bien 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 está conservando los pm muy bien le quita inte no nos afecta porque el yopu es de aji por lo tanto no creo que pase nada malo ok bueno pues ahí está de momento el yopuka creo que es que no tiene incurables es absurdo pegarle al yopu bro además no tiene ninguna vitalidad no se ha dado ni siquiera virtud o sea chill turno perdido del feca podríamos decir vamos a ver este zurca de nuevo que entra en combate tiene la posibilidad al menos de hacer algo de daño por ahí en zona o de curarse quizás un poquito no ah fíjate esa desventura muy bien muy bien esquivando esa pérdida de PA por el glifo salvando al yopu que ha del doble daño del glifito puede ser gatito afectuoso para curar un poquito no me parece nada mal no me parece nada mal muy bien ese cambio tirando atrás al zurca excelente unas curitas para el yopu que las necesita pero curalo un curalo y lo pone bueno en línea de visión claro prefiere sacrificar al gato y que maten al gato antes de que le peguen por portal yopu no me parece mal chavales bien jugado el steamer que lo tenemos por ahí arriba perdidito se viene evolución ah pues si jugó con evolución al final el buzo fíjate que cosa tan traviesa full agilidad muchacho evolución esa corriente que le mata al gatito de una no van a llegar esas curas pero bueno contamos contamos esa bruma algo rara bueno puede ser pero se vio obligado el rams le estaban echando muy encima y esos portales con empujes pegan durísimo tíos pegan durísimo no queráis ni verlo vamos en fin turno del yopuga ahora ya cogiéndolo bien este turno 3 algo de busteito jugoso 12p as 5pm a ver va de agil tío no sé si irá con zenith lo dudo para un 3 vs 3 es para celeste lo veo algo mejor incluso teniendo portales para poder pegar y tal yo veo bien tirar una celeste por el portal al menos aunque bueno si prefiere tirar salto por 4p as facilito lo recuperamos espada divina muy bien esa virtud era turno defensivo ahora excelente muy muy bien si señor he visto por ahí una silueta travieso he visto un herrán por ahí correteando por el mapa fíjate fíjate lo que te digo está ahí en medio quedan 2pms estas brumas siempre ralentizan un poquito el combate y os digo a la hora de de narrar lo que está sucediendo dentro de las brumas pues es algo bueno algo ambiguo dejémoslo en ambiguo porque al cabo lo que pase dentro de una bruma solo lo sabrán ellos es como el cuarto oscuro solo lo saben ellos es algo vamos a ver stop turno 4 podéis curar un poquito también digo yo el yopuka necesita unas curitas epa ese sin oscura no ha habido suerte este muchacho cuidado esas trampas que te vas para allá jefe ep nada ha habido suerte buscando lo más vital no más no vas a encontrar ni a cristo más muy bien ese doble neutral que no se acerque ni cristo nada muy bien ese totem por si acaso les da por asomar el hocico por el tercer portal que no se ha no se ha tapado zeka siguiendo 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 estando escondidito dentro de la bruma murallón de nuevo renovando escudos para los chavales muy bien muy bien ese feca jugando tranquilo no tienen prisa ah pues si si tuvo prisa ahí viene ese valle somnolencia intentándole quitar el peal zurca no ha aprovechado el daño al yopuka y al selah pues nada le targo ahora al yopuka para imagino que joderle los buldis en todo caso ese 10% daños finales dios está muy acojonado el feca eh loco murallón escudo feca eh donde está esto tío ah no forjalazo nada lleva forjado no he confundido nada estamos bien estamos bien fíjate el zurca ya 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 lo tenemos míralo aquí me encontró no mames encontró encontró el herram chaval se la ha jugado que flipas bro 4567 700 de escudo por ese castillo de naipes del zurca fíjate más incurables para el herram el feca era full baiteo era en plan tío no quiero que me matéis el herram la bruma se va a ir ahora voy a asomar un poco el hocico por la parte derecha del mapa para que dejéis tranquilo a mis compañeros pero al zurca se la pela tío jose sabe donde están los chavales jose le entra de una no tiene ningún tipo de problema meter incurables al herram que ahora mismo se encuentra en 23% de incurables tal y como estáis viendo justo ahí arriba y algo de busteo ese herram puede ser algo peligroso vamos a ver el steamer de momento esa recursividad que no me está gustando un peo y nada menos mal ese forjalaba chaval menos mal ese forjalaba que solo le consiguió bajar puntos de escudo tío ojito esa táctica llevo 3 esto puede doler esto puede doler uy el daño que se hizo a sí mismo que sí que sí que jose ha recibido un ostión que flipas pero bro se acaba de bajar 700 a sí mismo también mal cuadrado eso mal cuadrado por parte del steamer nada tío esta gente no tiene ni puta idea por poco que lo diga pero hostia tío hacer un error así a ver es primera ronda muchos equipos se presentan sin haber jugado antes ché bro hacemos un equipo de pvp vamos al torneico tal no sé qué sí sí somnium en la primera ronda bro vamos una hostia de realidad para que veas a qué es lo que estás jugando tío al puro pvp maldita sea se fue la bruma eso esa concentración de chacra al yopucra que al yop chacra al yopucra que hay otra valengua ¿verdad? ey 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 uy uy quien decía que no se podía hacer un carrusel full con trampas de ají pues ahí lo tenéis muchachos aunque tampoco ha sido un daño desmesurado bueno 200 275 210 212 bueno a ver poquito a poco pues coño claro va sumando el daño al fin y al cabo pero no la ha bajado más de mil no pasa nada y sigo diciendo le están haciendo focus al yopucra tío al tío que no tiene incurables no sé a que está jugando esta gente pero bueno vamos a ver dios se lo va a comer es ram muerto si o no votaciones gente es ram muerto 15 peas y el sela ahí bro menos 40 resist empuje mira 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 pum 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 ja 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 durísimo tío y el puto stomp me dice ojalá no manquear con el sela o perdemos no que es esto tío lo preñó dice uno jajaja me han jugado chavales ya surrender bro dejen ir a cenar a la gente son las 8 y 20 ya empezamos el mismo problema de siempre chavales las 8 y media tal es hora de cenar pausa tal no se rinden no se rinden cabeza bien alta siempre chavales para arriba a ver esas apuestas gente a ver esas apuestas os dije el que no votara para somnium tendría un problema y ahí lo tenéis todos vuestros ahorros se han ido al pozo por no votar por el equipo hispano local que está jugando ahora mismo en pantalla el zurca turno 5 jose jugando lo fácil muy bien con esa ruletiga 400 de fuerza pa que más pa que más lengua raspadora curándose un poquito el también olfato en zona no quiere problemas con ese steamer se queda al lado de la tactiquilla 5 peas otro la metaso y nos fuimos lejitos de esa tactiquilla que da un miedo de la hostia empieza ahora a correr el steamer que le pasó se fue a por hatchartes al final si que fueron a por el yopuka fíjate lo que ven mis ojos a un tío con 140 resis y a piñón a por el corriente a un tío con forjalaba muy bien al fin y al cabo coño si todos le pegan pues terminarán por matarlo no digo yo pero hostia tío mal focus ahí aunque estoy viendo que ya las incurables les dan absolutamente igual este tío va a piñón fijo y al que engancha lo curta y fuera nada nada hombre nada tío hatchartes enseñale enseñale como funciona el dofus tío dile dile donde se ha metido dile mira chaval te voy a explicar lo que es el pvp vení vení que no te voy a hacer nada un pa extra por tener al lado la tactiquilla cuenta como enemigo por tanto el dofus abisal le da un pa muy bien esa casca siguen disminuyendo daños por el murallón del feca bueno no pasa nada 5 peas a ver que decide hatchartes 3300 de vida no se decide nada como duelo yo puquila la tactiquero se la pela bien hecho bien hecho en verdad ahora la única manera de matar a hatchartes es únicamente empujándolo en cuerpo a cuerpo y eso para hacerlo el steamer se tendría que vender que flipas vení vení palma curativa de 735 con flagración de 429 se la tropa al lado puede seguir curándolo un poquito más vamos a ver ese neutral encima suyo otra vez palma curativa pero esta vez ha sido encima suyo recuperándose peas y necura quitándole resisa empuje al feca parece ser que el steamer no resulta ser un bueno te iba a decir un peligro a tener en cuenta pero es que me parece más agresivo el steamer que el feca personalmente si tuviese que jugar en un 1 contra 1 o en un 2 contra 2 jugaría mucho antes steamer que feca la verdad ya os digo el feca el bonito feca por excelencia con el feca está jubilado ya os lo digo el feca no lo vuelvo a meter en pvp pero vamos hasta dentro de una larga temporada de momento parece ser que le le leen las cuentas al yopuka en cuerpo a cuerpo una puñaladita para que no se escape ni con tirantes pero ese feca ahí ese feca ahí como se llama el hechizo ese en perpendicular de ají que tiene el yopuka como se llama fractura puede ser ese que pega así en plas sí fractura puede ser tiene ahí un hechizo de ají en perpendicular para el feca y para la égida que mata a égida de un toque pero bueno de momento jose jugando libre tío free to play jose bro partidita 1 suavecito sin recibir mucha presión que disfruten los jugadores chavales que estén contentos los de somnium hay que tener siempre contento al equipo hispano local gente sin mucha presión tranquilitos jugando todos sus PA parece ser que ahora el steamer enemigo me ha escuchado estará ahí haciendo un poquito de stream sniping diciendo que que no queremos dejar tranquilito al zurca te lo digo ya mira 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 fíjate ese encabrono le sacó la táctil y todo uy se puso en nervioso el steamer dijo vamos a traijardear 2 para 3 facilito le llega el turno al yopuka de frente fíjate como la juega daño distancia incluso tío recuperamos qué pasó qué hace tío caminito de Belén oe oe holanda y ya fue hachartes y ya fue y potencia tío otra vez al selatrop yopu fullah y su por loco y selap la aprecia al selapro si le está dando todo este busteo al selatrop es porque tiene muy clara la jugadita que se viene ahora la tiene muy muy clara bro selatrop con 13 PA 11 éxodo se va buah tío no tenía que haber puesto un portaland pregunto eh ah no 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 qué bueno qué bueno qué bueno madre mía cómo la conecta cómo la juega cómo lo empuja tío dios el empotrador hispano tío nuevo mote para selatrop de stop mira mira eso tío lo ha explicado padre pavo es que lo desinstala tío está excelente está excelente madre mía cómo lo juega macho muy bien jugado tíos nada gg les están diciendo ya gg que se acuesten un año tío que vuelvan por donde han venido pero bueno de momento no hay que ser muy tóxico chavales estamos bien estamos bien colocados en el campeonato no creo que haya ningún tipo de problema con los chavales estamos muy a gusto el feca sigue dando guerra pero sin ningún tipo de problema al menos no sé la la de honor no matar a un tío por vergüenza ya básicamente ya retírese viejo esto es que mira tío 50 euros a que es francés loco como les gusta dar por saco hermano has perdido ya abandona bro aprovecha ves al baño lávate la cara tómate algo despéjate después del palizón que te acaban de meter ya estamos a 40 grados a la sombra tío váyase a la piscina mijo bañese en un barreño de agua ahí en el baño tío haga algo despéjese del palizón recibido pero deje jugar a los muchachos fíjate como la juega jose tampoco tira la toalla es un guerrero loco fíjate ese castillo de naipes de 1200 de escudo loco pero que es esto tío madre de dios santo y por fin juega el turno hatchartes vamos a ver que es lo que se le ocurre hacer un soplidito travieso es serio lo de hatchartes no tiene nombre o sea han ganado es solamente matar al feca a puro daño pero aun y así el focus con su papel de yopuka support tío incurables virtudes precipitaciones vitalidades suficiente y movilidad ese es su papel como yopuka tío excelente excelente la verdad 21 minutitos de esta primera pelea chavales una gran victoria tío la verdad estoy muy contento de poder estar de nuevo retransmitiendo un torneo tan jugoso que se nos va a venir el próximo de los bueno el próximo de los días de todo agosto hasta finales de agosto antes de que empiece septiembre este torneo habrá terminado por lo que ya os digo va a durar prácticamente tres semanitas desde hoy domingo hasta dentro de dos domingos más esto lo estaremos viendo los próximos días que explicaré un poquito el tema del calendario cómo funciona la clasificación y demás no lo voy a explicar todo en el mismo vídeo para no aborrecer tampoco pero bueno ya sabéis primera pelea a las 8 ahora en teoría creo que hay algo de pausa hasta la siguiente porque es a las 9 y cuarto esto lo puedo mirar del tirón sin tener que parar la grabación si me disculpáis un segundo vamos a ver puedo venirme aquí tal cual hago así captura de pantalla y me vengo a calendario vale entonces el calendario según esto hemos acabado la ronda 1 y si os fijáis hay 101 equipos inscritos y de estos 101 equipos solo pasan 32 es una locura vale la primera pelea la hemos terminado ahora a las 8 hemos terminado a las 8 y media por lo tanto bastante bien tenemos 45 minutos de pausita hasta la ronda 2 a menos que los equipos lleguen a un acuerdo y decidan empezar o si no estoy mal hasta que termine el último combate de la ronda 8 porque hasta que no termine el último combate no ponen los resultados y se abre la siguiente ronda para ver quien es el siguiente enemigo por tanto es a ciegas no sabremos quien será el siguiente enemigo por lo que no habrá un tipo de estrategia previa para decir vale coño es que estos me van a venir con esto tal como mucho la estrategia previa es de 20 minutos por lo que esto ya se empieza a poner algo más interesante chavales de momento ronda 1 ganadita nos vamos de cabeza para youtube así que desde aquí fuertísimo abrazo chavales y muchísimas gracias por el apoyo que espero que reciba y estoy segurísimo de que lo va a recibir porque estáis siempre encantados de venir al canal a ver buenas pelitas de pvp y nada desde aquí os mando un fuerte abrazo muchísimas gracias una vez más por todo el apoyo y el rock and roll del bueno chavales leña al mono y a por la siguiente ronda let's go y a por la siguiente ronda